¿Cuál fue el resultado de la pelota? Sí, es importante, un buen descanso, una semana para aclarar las cosas que faltan, lo que hemos fallado y mejorarlas. No, en eso estoy tranquilo, creo que en lo que llevo de mi carrera siempre ha pasado lo mismo, ellos primero, entonces yo estoy tranquilo, sé que trabajo bien, sé que hago bien las cosas y espero seguir ahí estando, ojalá pueda jugar más tiempo, pero lo que necesita el equipo. Sí, eso ya no es cosa mía, eso ya es cosa del entrenador, él sabe, yo estoy para lo que él diga, para lo que el equipo necesite y yo seguiré trabajando como hasta ahora lo he hecho. Creo que ustedes han visto que siempre he puesto ahí todo en la cancha y tratando de hacer goles, pero ahora también tengo otra función, que es jugar más retrasado. No tengo tanto esa responsabilidad de los goles, entonces también me gusta, me gusta estar ahí, tener el balón y sobre todo lo que me gusta es jugar.